MENSAJE DE LOS PLEYADIANOS ACTUALIZACIÓN DE JUNIO SALUDOS QUERIDOS El flujo del cambio, que ahora está operando en sus vidas y en todos sus sistemas físicos y energéticos, es constante. Esta corriente de reinicio ha comenzado, y no cesará, hasta que la misión se haya completado en su plano terrestre. En realidad, es poco lo que tienes que hacer, simplemente, déjate ir, y sé tú mismo, dejándote llevar por el flujo. Tu permanencia en el interior de tu corazón, acelera tu fusión a tu único flujo divino de luz, que ahora se está volviendo cada vez más brillante, dentro de la conciencia universal. El flujo es implacable, así que no luches, contra este ritmo pulsante, que existe dentro de la corriente, simplemente respira, y deja que todo desaparezca de la ilusión. La ilusión, es lo único que no existe dentro de tu corazón. Cada individuo está siendo tomado, y absorbido, a través de un camino energético específico, para la realineación, y el refinamiento del aspecto de su sagrado ser superior. Les atestiguamos que este momento sagrado, se ha puesto en marcha, a partir del despertar de la paloma. Este, es tu bendito viaje. Bendiciones, somos los pleyadianos. A través de Chistindei. La difusión y circulación de este mensaje son altamente recomendables. Ha llegado el momento de irradiar en una escala más grande, a estas nuevas energías, portadoras de alegría.